Aquí estamos, de paseo en este día. Estamos contemplando la ciudad de Richmond, Virginia. Aquí se puede ver, desde este ángulo, este lugar se mira hermoso. A lo lejos se puede ver la autopista 95. Más allá se mira el mero centro de los rumos, los edificios. Se viene todo hermoso. Quisiera de Villarroja Vigen. Vargas de Villarroja. Acabo de Villarroja. Un día da mañana. Para entrar en el lleno, hasta abajo podemos cuidar el río, este río va a romper la playa de Norfolk, más allá abajo, ahí vienen los barcos, hay unos barcos de carga que a diario pasan, que van para el lugar de Norfolk, se puede ver el río, se puede ver el río, se puede ver el río, se puede ver el río. Hoy estamos tomándole un video, para poder mostrárselo todos los amigos. Bueno, por el momento es todo, lo dejamos con este video, para que lo puedan contemplar. Bienvenido, hasta la vista.